Muchos van a orar queriendo encontrar que garantice al máximo la paz en el corazón No tienes que temer, el miedo siempre existió Pero con fe podrás mover montañas con poder Puede un milagro así acontecer Si confiarás en su poder La esperanza en él nadie jamás podrá matar Depende solo si tú quisieras creer El miedo va a acabar, pues él actúa siempre en mano La esperanza en ti hará a los aires flotar No puedo explicar lo que el corazón de alguien Siente cuando encuentra paz y la fe para vencer Puede un milagro así acontecer Si confiarás en su poder La esperanza en él nadie jamás podrá matar Depende solo si tú quisieras creer El coraje te hará vencer Conquistando reinos al rededor Y solo así que tú verás que nada a fin te pagarás Oye la voz, la voz, la voz que dice Contigo me estaré Hoy le un milagro así acontecer Si confiarás en su poder La esperanza en él nadie jamás podrá matar Depende solo si tú quisieras creer Si tú quisieras creer Si tú quisieras creer No kg la voz No círculoorted No círculo